La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por infracción a la Constitución y por delitos contra la tranquilidad pública, rebelión y apología al delito. La denuncia recoge las declaraciones públicas que realizó el expremier cuando desempeñaba su gestión al lado de Pedro Castillo. El documento detalla que Torres Vázquez dijo que correrá mucha sangre en caso ocurra un intento de golpe de Estado, entre otras afirmaciones. Respecto al delito contra la tranquilidad pública, la parlamentaria acusa al exfuncionario de usar las sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros para generar zozobra en la población y recrudecer el odio entre peruanos. Según señala el escrito en el delito de rebelión, Chirinos Venegas precisa que el expremier se dedicó a generar una condición de odio en el país que ha tenido como consecuencia las últimas protestas sociales.